Música Amigos estamos platicando con Michael G Michael G nos tiene sorpresas para México Michael bienvenido a estos hermosos magazines Muchas gracias Dinos que es lo que tienes para nosotros Pues miren este 24 de agosto vamos a estar estrenando la nueva canción Que se llama Besitos en la boca Es una canción de la nueva temporada de Michael G De frío fresco Van a poder estar escuchando música urbana Pero con nuevos ritmos muy chidos Y yo creo que les va a encantar Porque es un perreo que yo sé que vas a querer decirle a tu novia Te digo la canción de Besitos en la boca Exactamente Besitos en la boca Perreando muy sabroso No debe ser Últimamente hemos creo que desvirtuado un tanto lo que es música urbana Nos vamos directamente al perreo Pero al perreo mal hecho Al perreo que mucha gente critica Al perreo vulgar por llamarlo de alguna manera No voy a demeritar a ningún artista Pero para mí la música Simple y sencillamente es un lenguaje Un lenguaje auditivo, corporal Que le damos al mundo Y hoy en día como tú bien lo dices Nuevos ritmos ¿Qué nuevos ritmos le estás metiendo a este género urbano? Sí, pues nuevas melodías Que se escuchan como más frescas Siento que se escuchan como en otras Como en otros flows Exactamente pues no están acostumbradas a la gente Creo que aparte estamos encontrando una esencia Que es de lo que me gusta Estamos empezando a tener unos ritmos Que la gente escucha lo dice Ah, pues es Michael Y dentro de eso También vamos a sacar un nuevo EP Que se llama el del flow fresco Donde todo incluye es algo que es muy cierto Donde estamos buscando ya hacer O sea, ya tenemos las raíces Pero queremos abrirnos Ya tenemos unas raíces Lo bueno, pero queremos abrirnos un más Y pues en este disco van a poder En este EP van a poder encontrar Una canción junto a Alberto Pedraza Señor, al maestro de la dinastía Pedraza Es una canción que tenemos Que se llama Bukity Y creo que este tipo de colaboraciones Y este tipo de ritmos nuevos frescos Que le guste a una persona De 50 años de trayectoria Que lleva dentro de la música Es algo para mí muy chido Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas Quiere decir que A gente Tan grande como el señor Alberto Pedraza Que nos dieron la canción Pues creo que hace que Estos nuevos ritmos De los que te hablo También se compaginen Con la cumbia sanidera Que ya conoce en todo el mundo Como es la música del maestro Pedraza Y que podamos hacer esta función Y este nuevo producto que se quiere recatar Es esto de lo que te hablo del flow fresco Que como tú dices Hay mucho de guetón Que bueno Eso hace parte como creo que Bastante de diversión Como en algunas partes De los barrios Que están haciendo como Como guetones Pero creo que Que vean a gente Como yo Que quiere hacer cosas chidas Que quiere hacer cosas buenas Sólidas O poner cosas nuevas Y como tú dices No exactamente Es decir Que se hacienda vulga Pues creo que Es lo que va a hacer Que nos propone En la revista Internacional Exacto Fíjate que te expresas Bastante bien Te expresas Digo El idioma juvenil A mi me queda claro Decir chido Es decir Bueno Es decir Vamos a hacer las cosas bien Como lo mencionas Estás trabajando Con un artista Muy fuerte Un artista de regional Un artista de regional mexicano Generalmente Como te digo Estamos criticando mucho El género que ustedes hacen Pero no se dan cuenta Que estamos haciendo Un género mexicano Claro Es decir Cantando en español Haciendo mezcla Con el regional Que eso es lo nuestro No nos estamos yendo Hacia el otro lado Como anteriormente Se hacía El inglés Sí Aparte Es algo que me encanta mucho Como tú lo dices Esas palabras Chido Bien Ripado Que son al final de cuentas Jergas mexicanas Y poderlas meter En más Mi música Me encanta Me encanta Porque Gracias a Dios Que estamos a tener Muy seguidores De otros países Que me preguntan Que chale Que chido Que ripado Y creo que al final de cuentas Nutrir De nuestra música urbana Ese tipo de cosas Mexas Es lo que también Me encanta Nosotros De los sonados Puerto Rico En Colombia En la República Dominicana Ellos son los papatos Los papatos Los papatos Creo que queremos hacer Nuestros papatos En la República Dominicana En la República Dominicana En la República Dominicana Con otros artistas Con otros artistas ¿Qué es lo que tú traes En propuesta Además de trabajar Con Pedraza Como ya lo dijiste De una generación De grandes artistas ¿Qué más traes En las venas Para competir contigo mismo Y decir Aquí está Michael G Este soy yo Pues yo creo que el miedo De saber que yo sufre Es sido una esencia Que hace su música Que crece su música Que experimenta nuevas cosas Y creo que como lo hicimos Con Alberto Pedraza Hicimos un corrido Junto a la de Tomando Yo creo que Ya la gente sabe Que somos hermanos Ya la gente sabe Que hacemos reggaeton Pero creo que El que un artista No se quede en su zona De confort Es lo que hace Que el artista crezca Pero el artista No diga Ah sí El reggaetonero mexicano No El artista El cantante El showman Es lo que queremos lograr Que haya Una mezcla Una mezcla De mucha gente Porque a final de cuentas Yo lo que quiero también Es centrar A los públicos Con esta lección De Alberto Pedraza Yo quiero hacer bailar Tanto al niño Que me sigue Como a la abuelita Mi abuelita Que toda la vida Bailó las cumbias De Alberto Pedraza Y ahora todo esto No voy a dejar Tanto al regional mexicano Que es como Donde aparte Los corridos Bueno También Es un marrón Es corrido Tenemos merengues Tenemos mamus Tenemos reggaetonero Tenemos rap Tenemos mucha música Para darle a la gente Y creo que Ese es Como consejo El mayor De ella es un consejo Como artista El Siempre querer Salir de tu zona De confort No quedarte ahí Es lo que vas a Que te crezca Una zona de confort Actualmente Y lo hago en todos Los géneros En todos los estilos Michael Sería tener Canción tras canción En redes sociales Y no sacar Un disco físico ¿Tú cómo piensas Salir de esta zona? Que hoy en día Repito Es lo de hoy Las redes sociales Es lo de hoy Pocos artistas Ya quieren lanzar Un disco físico Un disco LP Pero tú cómo piensas Yo tengo todas las ganas Yo tengo mucho respeto En mi carrera Y yo creo que no me atreví A sacar un disco Para mi antes Porque yo quería Entregarlo bien Entonces Hasta el 2013 Nos dio Y creo que van a poder Encontrar Dentro de este disco Mucho esfuerzo Mucha música buena Porque hay música Que he tratado Durante años Que voy a meter aquí Y creo que Hasta ahora Cuando me sentí Listo Puedo hablar En el mejor Respecto De decir Que eres Exactamente Y no No hay que estar Dentro de eso Siento que En parte Que yo Estoy dentro De esta Orea Critico Muchas cosas Pero igual Como tú Lo dices Porque creo que Hay gente Que quiere hacer Las cosas Mejor Y hay Otra gente Que nos quedamos Dentro de eso Pero si Tú como La artista No le sigues No Pues creo que La artista Siempre va a estar ahí Sin problema La gente Me sigue consumiendo Pues yo me voy a quedar ahí Entonces creo que Proponerle a la gente Las cosas No es lo que va a tener Exacto Tus conocimientos musicales Hablas de muchos ritmos Muchos géneros Me agrada Me agrada Porque muchas veces Hay artistas Que se concentran En un solo estilo Y no salen de ahí Tú como te preparas Como musicalmente Has avanzado Has crecido A lo largo de los años Repito El género Es el que te inclina Pero musicalmente ¿Cómo te vas preparando? Pues bien La dicen por ahí Para ser músico Hay que saber de música Y yo creo que Nunca me he cerrado Los oídos A decir Esto no me gusta Y al contrario Siempre A donde quiera que voy Trato de No meterme tanto En la música Sino más bien Escuchar Aprender a escuchar Lo que escuchas tú Lo que escuchas él Y así Y creo que Esa variedad De cosas Y el que yo también Me encanta Profundizarme Cuando me hablas De un artista O así Pues ese conocimiento Que tengo Aclaro No en la escuela Yo no me acuerdo Por el estudiando Ni nada Yo todo lo que he aprendido Lo he aprendido Por mis méritos Y por el Mero hecho De querer aprender Entonces creo que En toda mi vida He tratado de Escuchar todo tipo De música Como el Trabó Como Michael Jackson Como me Como Lo que me entiendes De todo tipo De género Pues creo que Es lo que han sido Que Michael En el año 2023 Se ha lo que es ¿Cuál es tu expectativa? ¿Hacia dónde Después de 2023 Hasta dónde Quiere llegar Michael Jackson? Este año Vamos a sacar El disco Que tú comentas Que se llama El flowfest Que vamos a cerrar El año Gracias a Dios En el festival Más grande Del mundo Que se llama Flowfest Bueno De entrepuesto Al reggaetón Siempre fue mi sueño Desde que conocí El flowfest Quise estar en él Y hasta el año 2023 Entonces este domingo 26 de noviembre Que invita a toda la gente Que vaya con la flowfest Porque con este disco Y después de esta presentación Y con las personas Que se vienen Van a tener 2024 Que van a saber Por todos lados De Michael Jackson Pero también De pura música Excelente Enhorabuena Michael Y por último Las redes sociales Que la gente Este pendiente De lo que estas haciendo Y de esta presentación Como bien lo dices Uno de los festivales En el estilo Más importantes Sí, muchísimo más Muy importantes Entonces les agradezco Por favor Domingo 26 de noviembre Los espera a todos El Michael G Y lo pueden encontrar En cualquier red social Como Michaele YouTube Spotify O Google YouTube Instagram TikTok Muchísimas gracias Muchísimas gracias Michael Estuvimos platicando En Amósferas Magazine Con Michael G Gracias Gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo